Saludos artistas y emprendedores, sean bienvenidos al canal. Les traigo un tutorial o unos tips que te van a ayudar a la hora de trabajar con las texturas. Cómo aplicar las texturas con Blender para que se vea de una manera más profesional. En este caso también vamos a aprender a utilizar los recursos que Blender nos ofrece para que tu textura se vea bien o se vea adecuadamente dentro de un objeto. Muchos seguidores me han comentado cómo puedo trabajar con un equipo con pocos recursos y aún así dedicarme a Blender de manera profesional. Conozco unos cuantos artistas que han empezado con equipos muy pequeños y han logrado hacer pues algunas cosas más interesantes o perfectas. Sabemos que en el apartado de las texturas es un poco más complicado porque va a necesitar más recursos tu equipo y ya vamos a tirar de los renders y vamos a tirar de gráficas dedicadas si acaso. Pero se pueden hacer cositas interesantes con bajos recursos. Espero que les ayude y vamos a ello. Si no sabes poder hablar en la descripción te voy a poner unos cursos online que tenemos para aprender desde cero con Blender. Tenemos esta opción que es un low poly con bajos polígonos y vamos a utilizarlo como si fuera una tabla de madera. En la pantalla podemos encontrar una imagen que me descargué de Pixabay que no tiene mucha resolución pero puede valer para el ejemplo. Esta imagen vamos a utilizarla como referencia para hacer el Base Color y el Normal Map e incluso utilizarlo como Bump, como un desplazamiento. Esto lo vamos a ver. En este caso lo que voy a hacer es que me volvemos a los materiales y se nos va a presentar el nodo de Principle. Este nodo es muy interesante y creo que muy pocos conocen la capacidad que podemos obtener con este nodo. Con este nodo podemos obtener un montón de opciones sin la necesidad de irnos a un Sustent Painter o de a un editor de texturas externo. Si es verdad que vamos a utilizar algunos recursos externos van a ser muy poco para poder por ejemplo hacer un Normal Map. Bueno, una vez que tenemos este nodo sabemos que el Base Color está el color de las texturas y hay dos grandes principales funciones dentro de Blender. Estamos texturas procedurales y texturas PBR. Las texturas procedurales, vamos a hacer un ejemplo, podemos encontrar las texturas procedurales en Textur y por ejemplo vamos a poner Noise, famoso Noise. Si yo el Noise lo conecto en el color, del color al Base Color, me va a presentar estos tonos de colores y si lo quiero un ruido con blanco y negro lo tengo aquí. Si yo quiero que esto tenga más intensidad con mayúsculas A me voy a un nodo de matemáticas, ponemos Math y este nodo de matemáticas me va a permitir tener unas cuantas opciones, entre ellas vamos a encontrar multiplicar y un valor que es el que me va a dar la intensidad. Entonces esto lo puedo trabajar. Si voy a por ejemplo a sustraer me lo va a hacer mucho mejor, vean que va a tener un mejor opción. E incluso si yo quiero hacer una máscara me puedo ir con Control D para hacer un duplicado, lo pongo aquí a continuación y le voy a decir que este nodo que me está saliendo ahora me lo genere como una máscara mucho más perfilada. Me voy aquí donde pone el Stand y fíjense que ahora si yo esto lo voy trabajando, vean que ahora tengo pues esta opción. Fíjense que sin quererlo podemos tener una textura. Ahora por menos de un euro puedes unirte al canal por medio de membresía. La primera un café por menos de un euro me puedes ayudar con el canal y en la suscripción de bronce podrás conseguir ventajas tales como material exclusivo y accesos anticipados a vídeos y tutoriales nuevos. Ya en este caso podemos hacer una madera que tenga colores y yo cojo ahora mismo y me aprovecho de esta máscara con mayúsculas A, me voy a color, le digo Miss color y lo conecto en el factor. El factor es la máscara. Como esto es una máscara la conecto aquí y fíjense que ahora me va a dar la capacidad de poder colorear cada una de las partes. Imagínate que yo quiero pues que el fondo sea de este, por ponerlo así, un fondo de color rojo y un fondo de color y una pintura de color verde. Y tenemos esta opción, parece una madera pintada. Pero si yo además, ahora esto, ya tenemos, con esto ya tenemos el color. Ahora imagínate que queremos que esta textura tenga una profundidad. Vamos a BAM, lo conecto en el normal y aquí, por ejemplo, y fíjense que ahora de un color con una profundidad. Esto es muy básico, pero en principio esto sería una textura procedural. Fíjense que no tengo nada de texturas externas, no tengo una textura, una fotografía ni nada. Entonces podemos hacer texturas procedurales, son muchas más complejas, son con cálculos matemáticos, pero se pueden hacer cositas interesantes. Después tenemos la opción de PBR, mayúsculas A, PBR son imágenes que son como mapas. Un mapa de normales, un mapa de BAM, un mapa de desplazamientos, por ejemplo, también de distintos tipos de mapas. El mapa de color, del base color, por ejemplo, vamos a textur, vamos a abrir una imagen, imagen textur, y aquí en abrir vamos a buscar una imagen que yo tengo ya descargada. Y esta imagen la voy a conectar y se me ve de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se ve este color? Es que eso identifica que está mal proyectada esa textura, que está mal puesta o que no la encuentra. En Blende 4.2, por ejemplo, que es el que tengo instalado. Y me imagino que superiores, aquí aparece Udin Tiles. Esto no es correcto. Tengo que ponerlo en una imagen simple para que funcione. Ya tenemos esta imagen. Vamos a conseguir más realismo con texturas PBR porque son imágenes que se proyectan en un objeto. Entonces vean que ahora este objeto aparentemente da el pego de que es una madera. Pero fíjense que si yo cojo ahora, quiero poner, por ejemplo, una profundidad. Le quiero dar profundidad. Al ser un material, si lo podemos ver, es un material. Si yo lo acerco aquí, ven que tiene mucha profundidad. Y si me acerco mucho, pues se pixela porque esta imagen no tiene mucha calidad. Lógicamente, tenemos unos límites. Entonces, esto lo podemos también trabajar con el BAMP. Por ejemplo, vamos a mayúsculas A, search, vamos a poner un BAMP y lo conectamos en el normal. Esto lo que va a hacer es que va a dar profundidad a mi textura. Bien, para trabajar el BAMP, vamos a hacerlo del base color que se va a ver mejor. Con mayúsculas A voy a dar un nodo de matemáticas. Este nodo de matemáticas lo conecto aquí y el color lo conecto en esta parte. O sea, cojo el nodo, lo pongo en medio, en serie de una cosa u otra, para ver cómo se comporta. Entonces, si yo cojo ahora y le doy más intensidad o menos intensidad, vean cómo se me está proyectando esa textura. Como el BAMP reconoce grises y negros, todos los grises y negros, pues me lo va a reconocer perfectamente si lo pongo en height. Entonces, fíjense que ahora me reconoce esas profundidades. Como son, están muy marcadas, le voy a dar menos intensidad. Y ahora voy a conectar esta parte en este lado. Vamos a darle un poquito a la profundidad. Si lo dejo aquí a cero, no tengo, le voy a dar un poquito de profundidad. Fíjense que ya tengo mi textura adecuadamente. Entonces, podemos trabajar texturas PBR directamente, ¿vale? O podemos también insertar, poner texturas PBR mezcladas con nodos para procedurales, ¿vale? Podemos darle, darle más calidad todavía a esta textura. Existe una página que se llama SmartPage.net, en el apartado SmartNormal, que se las pondré en la descripción y transforma una imagen en un NormalMap. Esto es muy interesante. Me voy a abrirlo en LOAD y fíjense que ya me la ha transformado a NormalMap. Puedes cambiar algunas cositas, invertirla y demás. Y después pones a Save y se te queda de esta manera. Entonces, ya la tienes en una resolución alta. Le dices botón derecho con el ratón, le das botón derecho al ratón y le dice guarda la imagen como. Y ya la guarda, yo la guardé como madera. Y ya tengo NormalMap como madera, ¿no? ¿Por qué necesito NormalMap? Pues el NormalMap te va a dar la capacidad de darle más detalle o un detalle mucho más bonito que el que tenemos aquí. Si yo desconecto ahora el Height, por ejemplo, y ahora cojo y le digo Control-D para hacer un duplicado de esta imagen, abrimos la imagen que acabamos de crear con NormalMap y la activamos. Aquí la tenemos, le puse madera, abrimos y Open Imagen. Ya la tengo aperturada. Ahora lo que voy a hacer aquí es donde pone ColorSpace para los NormalMap y los BAMP tienen que ser NonColor. Me voy aquí y le digo NonColor. Y ahora para que él identifique que esto es un NormalMap, le digo mayúsculas A y aquí digo Normal y lo conecto aquí en Normal. Y este color lo conecto al color. Esto me está diciendo que esta textura de NormalMap o este mapa de normales va a identificar un nodo de NormalMap con Blender que le dice esto es un NormalMap y después lo ponemos para poder mezclarlo. Esto es como una especie de mezclador también para ir el BAMP por un lado y para el Normal por otro. Fíjense que tengo una profundidad mucho más bonita si me acerco, es más nítido y no es tan rugoso como el que teníamos anteriormente. Entonces me da una profundidad de una madera mucho más perfecta. ¿Qué puedo hacer? Podría unirle el Height y hacer que tenga una profundidad un poco más pronunciada. Vamos a incluso quitarle un poquito de distancia. Tenemos ya nuestra madera realizada. Hay otra cosa que debes saber, vamos a profundizar un poco en el tileado. Si yo cojo ahora y me voy a añadir modificador y añado un modificador de Array, fíjense que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero fíjense que ya esto no pinta muy bien. Tengo un tileado muy parecido todo el rato, ¿no? Todo el rato es el tileado igual, igual, igual. Esto no sería una forma adecuada de trabajar. Para poder evitarlo tenemos que aplicar el modificador, ¿vale? Y ya tenemos una malla entera. Esto es una malla entera. Pues esta malla, además fíjense que tiene poquita geometría. Bueno, pues ahora lo que hago es cambiar esta perspectiva. Para ello me tengo que ir a las UV Editing, ¿no? Fíjense que mal está hecho esto. Si yo ahora cojo y me voy a la U Smart UV Project, me va a proyectar la UV, él automáticamente cortándola como él considere, ¿no? Fíjense que me lo hace de esta manera y me va bien, porque tiene la misma dirección, ¿vale? Y todas hacia arriba. ¿Cuál es el tema? Que ahora al poner aquí las texturas se quedan descuadradas. ¿Por qué? Porque la UV esta está mal. Todo esto vamos a rotarlo. ¿Cómo lo rotamos? Lo seleccionamos, le decimos la R en 90 grados y lo tenemos aquí. Le decimos la S, por ejemplo, y la G. ¿Vale? Y ya tenemos nuestra madera pues un poco realizada. Supongamos que tú de esta estructura, por lo que quiera que sea, quieres darle otros tonos de color, porque no siempre nos gustaría que esto quede así, ¿no? Voy a darle un control de aquí, control de aquí arriba, por ejemplo, y vamos a cambiar esta pared ahora. Vámonos a materiales, le vamos a decir nuevo material, ¿vale? Al pulsar aquí, este material es copia de este, pero lo podemos modificar. Entonces yo cojo ahora, y si yo cogiera ahora y le digo mayúsculas A, y le digo color, vamos a decir una saturación, por ejemplo, de esta, y aquí podemos ir cambiando los colores de esas paredes, ¿vale? Al igual que si yo cojo este, le digo control D, y aquí vuelvo a presionar, tengo otro material, y a este material, por ejemplo, le puedo decir que sea en, en yo que sea amarillo. Vamos a ponerle, y trabajando esto para controlar, en amarillo, y control D, por ejemplo, y tenemos varios colores de la misma pared, y nos valdría para hacer un escenario, en un momento hemos generado, vamos a ponerle las luces, control D aquí, control D aquí, y en un momento hemos generado unas cuantas puertas de distintos tipos, que nos puede valer para hacer, pues, una escena muy interesante, ¿no? También podemos darle curva a estas opciones, por ejemplo, si yo cogiera esta pared, y le dijera 7, mayúsculas A, le voy a decir, por ejemplo, en curva, le voy a dar, por ejemplo, una curva, y le voy a hacer grande así, con la S, y le voy a decir ahora que esto me lo ponga en el círculo redondeado, para hacer cualquier cosita que me interese, entonces yo lo voy a decir, le voy a añadir, voy a añadir un modificador de deformar, de curva, selecciono lo que es el, la cosita esta, a esta curva yo le puedo añadir, añadir un array, ponerlo aquí encima para que me lo sustituya, y ponerle unos cuantos hasta cerrarlo, y ya generar aquí, por ejemplo, una especie de bañera o lo que sea. Hasta ahora habíamos visto cómo aplicar texturas en Blender, PBR y procedurales, pero se pueden mezclar estas texturas PBR y procedurales de una manera mucho más efectiva, ¿no? En este caso, imagínate que lo que queremos es darle un poquito de que esto se vea más negro, esto se vea más negro y esto más blanco de la textura, ¿no? Para eso tenemos que crear una máscara. En Blender crear máscara es muy interesante, y a veces es mucho más rápido crearlas, vamos a crear una textura un poquito, una textura procedural ahora, ¿vale? Para la máscara. Una máscara sería una máscara procedural. Con mayúsculas A me voy a ir a un Color Ram. Este Color Ram me va a permitir tener tiradores para poder modificar esa textura. Por eso utilizo el Color Ram. Fíjense que también me da ya tonos blancos y negros, que es el que me interesa para hacer la textura. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar esto? Vamos a conectar el Color Ram en... Vamos a conectar el Color Ram en el Base Color. Ahora no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque le tienes que decir a Blender desde dónde se está proyectando esa textura. Para decirle desde dónde se proyecta, tiene que ser una Texture Coordinate. Para ello, mayúsculas A, vamos aquí, Texture, es este nodo. Tenemos una para la Generada, para la Normal y para la UV. Lo que vamos a interesar antes es el que necesito el de Generada. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que me va a respetar el orden del mundo, los ejes del mundo, mientras que el UV solo respeta las UVs que habíamos cortado. Entonces, vamos a hacerlo de la Generada y le damos en el Factor. Y a medida que vamos trabajando con esto, hace un desastre que no vea, ¿no? Hace una cosa rara. Esto no es lo que yo quiero. Vamos primero a ponerlo en Vsplain para que sea suavizado, para que sea mejor. Y vamos a coger y vamos a decirle, yo quiero que se me proyecte solo en el eje Z, porque es que los demás ejes no me interesan. Pues con mayúsculas A, le vamos a decir, en el apartado de Converter, vamos a ponerle a separar los ejes. Separar, ¿vale? Lo conectamos y tenemos un vector aquí y tenemos una salida de valor, ¿no? Vamos a conectar el eje Z y ya tenemos nuestra malla, la parte de abajo. Bien, ahora, claro, yo quiero la parte de arriba y solo tengo la parte de abajo. Pues para hacer la parte de arriba, tenemos que hacer lo mismo, pero invirtiéndolo con esto. Yo digo Control-D y si yo con esto estoy aquí, y lo vuelvo a conectar aquí y esto lo invierto y digo, pues ahora lo quiero al revés. Y lo hago así. Tenemos la parte superior, que sería esta. Voy a colocarlo en orden. Y la parte inferior. Ya tendríamos nuestra máscara realizada. Esta es la máscara, ¿vale? Claro, ahora falta mezclarla para que se vean las dos. Para mezclarla, vamos a darle con un nodo de matemáticas. No de añadir. El nodo de matemáticas de añadir es suma. Tiene que ser de multiplicar. Mayúsculas A, le voy a decir mat, por ejemplo. Tenemos aquí, pones mat, esta opción. Y vamos a añadir los dos del color al valor y del color al valor. Y ahora no está haciendo nada porque es añadir. Tenemos que decirle multiplicar. Vean que ahora ya lo tengo. Y ahora desde aquí tengo el máximo control a esas máscaras, como yo quiera. Bien, ya esto sí sería la máscara. Esta parte sería la máscara. Ahora, ¿cómo mezclo una textura PBR? Que sería esta con una textura procedural. Para ello, con mayúsculas A vamos a color. Y vamos a dar un color que se llama Miss Color. Esto me va a permitir mezclar colores. En este caso lo vamos a conectar en Miss Color y vamos a decirle que quiero la máscara, que está aquí, va aquí. Conectar la máscara, que es esta. La conecto en la parte de factor, que es la máscara. Y el color lo conecto en el... Y lo que es la textura, la voy a colocar en la parte B. Fíjense que se está viendo así blanco. ¿Por qué? Porque yo la máscara la estoy pintando de color blanco. Pero si yo la pinto de color negro, vean que ya se me refleja. Y si quiero controlar la máxima control sobre esta máscara, que ya sí se ve bastante guay, pero si yo quiero controlarlo, lo puedo controlar desde aquí. Fíjense que puedo darle aquí claridad y incluso abajo. Vean que le puedo dar más profundidad. ¿Vale? Entonces fíjense que ya tenemos esta máscara adecuadamente y superpuesta con algunos nodos. ¿Vale? Esto es muy fácil y sencillo, ¿no? Pero imagínate que es otra cosa interesante que nos suele pasar. Es si yo quiero poner una pegatina en esta parte delante, una pegatina en color. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo que sea en blanco y negro para que haya profundidad o en color. Vamos a ver en color. Una pegatina aquí adelante, que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Yo voy a utilizar esta pegatina. Fíjense que yo cojo el arrastro y ya se me genera aquí la pegatina o la imagen, ¿no? Y si yo conecto esto ahora mismo directamente aquí en Base Color, me hace un desastre. Y si yo lo conecto en la UV, me hace otro desastre. Y bueno, yo quiero conectar lo que es esta UV. Quiero hacer una UV nueva y conectarla aquí. Para eso nos vamos a la derecha, en el editor de propiedades y donde pone UV Map, añadimos una y con esta seleccionada aquí le decimos ahora, vamos a UV, y le digo que yo quiero una UV que se me proyecte con la vista. U y que se me proyecte sobre la vista. ¿Vale? Lógicamente me va a hacer un tileado porque tengo aquí un modificador de Array, pero vamos a vamos a quitárselo, ¿vale? Para que se vea bien. Ya la tengo proyectada pero no se me ve la madera. Eso es porque no tenemos conectado esto aquí. ¿Por qué se ve así? Porque tengo esta UV activa, ahora me voy a la otra y la tengo activa. Vamos a dejarla así que se vea la otra. Pero la UV 0001 es la que vamos a conectar aquí. Para ello vamos a decirle mayúsculas A, vamos a decirle UV Map, y fíjense que este nodo me va a permitir seleccionar los dos UV. Le voy a decir que quiero esta UV, lo conecto aquí y ahora si yo me voy aquí a conectarla se me proyecta bien y no voy a perder la otra. ¿Vale? ¿Cómo adecuo esto para que se vea bien? Me voy a UV, le digo la A y esta que es la UV que estamos trabajando aquí ¿Vale? La voy a decir la S con la G ¿Vale? Voy a haciéndola hasta que me interese. Una vez que la tengo ubicada me voy al apartado de texturas y aquí le voy a decir que quiero que no se me repita porque se me está repitiendo. Vamos a decirle que quiero extendido. ¿Vale? Extendido no porque se me queda esta parte de aquí voy a decirle clip. Así se me queda sin eso extendido. Bien, ya tenemos la textura pero yo quiero que esa textura aparezca detrás de lo que estamos haciendo y con la madera y todo porque si no se queda raro. ¿Vale? Pues para eso necesitamos mezclar este con este. ¿Vale? Como lo que voy a mezclar como lo que voy a mezclar como lo que voy a mezclar son también dos texturas de colores voy a ir control D tiene que ser un mix color para que me pueda mezclar las dos texturas. Voy aquí me voy aquí y lo tengo solucionado. Ya tengo la textura esta integrada dentro. Aquí le podemos dar más transparencia vean que aquí le podemos dar más transparencia para que sea intensa que en este caso no me interesa o que se mezclen una con otra. Imagínate que yo quiero una intensidad increíble de la imagen y una intensidad del fondo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues para hacerlo nos valemos del alfa que tiene aquí. Para las imágenes el alfa lo que va a hacer es que me va a rodear lo que es la peatina. Si yo cojo y le pongo aquí en alfa fíjense que ya me rodea todo lo que es el alfa. Está raro. Para que esto se quede correctamente esto lo voy a pasar a la. ¿Vale? Y fíjense que ahora lo que me está haciendo me está diciendo yo estoy cogiendo la imagen de la peatina por el alfa y lo que está haciendo es me está recortando la imagen y dice lo que está dentro de un blanco te lo voy a proyectar y lo que está por fuera te lo dejo transparente. Entonces él me lo ha hecho fíjense que me lo ha hecho transparente. Cojo la peatina y digo ahora que ya tienes la máscara realizada lo conecto en el B y él me va a decir todo lo que esté dentro del círculo va a estar reflejado por este. Y todo lo que está fuera del círculo de la máscara va a estar impregnado por este. Entonces yo lo que puedo hacer ahora claro como es un mix me lo está copiando uno encima del otro ¿Vale? Entonces yo lo que puedo hacer ahora es cambiar la intensidad si yo quisiera. si yo me voy aquí ahora y le digo por ejemplo con mayúsculas A y le digo color un brillo contraste yo puedo modificar la imagen. Espero que te haya gustado el tutorial suscríbete si no lo has hecho y regálame un buen like. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.